Hola, hola, qué tal a todos, bienvenidos a su programa Sondeportes.com, aquí estamos pues en su viernes 31 de mayo del 2019, como dijimos, quincena, pues hay que tomar precauciones, fiestas, pachangas, parrandas, utilidades, hay que saber manejar todo eso de una manera con medida, pues como les comenté, yo soy, mi nombre es Hugo Tellaheche, hoy me están acompañando Margarita y Karina en los controles, y juntos pues les vamos a llevar toda la información pues que se vino generando a lo largo de la semana, donde pues la ola roja fue bastante, bastante contundente al traerse un montón de medallas en lo que fueron en las distintas competiciones, también por ahí tendremos funciones de box el día de mañana, perdón, estaremos por ahí platicando un poquito sobre lo que va a ser también de Andy Ruiz en contra de Anthony Joshua, perdón, y también estaremos hablando pues del desafortunado fracaso en el mundial sub-20 de los jóvenes, de los chavos, pobres chavos, qué culpa tienen, pero pues ni modo, ¿no? Recuerden, estamos en Sondeportes, recuerden seguirnos en nuestras distintas plataformas, nos pueden seguir en Facebook a través de Primera Plana, solamente ingresa ahí, le da like, también nos puede seguir en Twitter, en arroba Pplanadigital, y también nos puede escuchar online en www.ppdigital, aparte pues de adquirir la edición impresa de cada viernes, pues, ¿no? Así que vamos a nuestra primera pausa comercial y rápidamente regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Sondeportes.com y pues vamos a iniciar con la efeméride del día de hoy 31 de mayo, pues de mil, pues del 2019 estamos en, pues una efeméride bastante especial porque un día como hoy, pero de 1970 y 1986, se celebraron los dos mundiales de fútbol en México 70 y México 86, y pues sobre todo el plus que tienen, pues no, que en ellos participaron los catalogados dos mejores jugadores del mundo que son, y de la historia que lo son tanto Maradona, bueno, del siglo pasado, ¿no? Porque ahora se habla mucho de Messi, se habla entonces del fútbol de antaño, vamos a decir, donde Maradona, hago ahí un pequeño respiro porque se me fue el aire, pues en 1986 destacó, destacó bastante bien y el Rey Pelé lo hizo en México 70 con una gran, gran participación. Recordemos que Brasil le ganó a Italia después de venir de aquel partido del siglo en México 70, hubo bastantes variantes, bastantes cosas tan buenas en el, en el, vamos a decir, en los mundiales, en México 70, vamos a decir, estuvo Pelé, estuvo Beckenbauer, por ahí ya se acercaba Cruyff, que si hubiera estado por ahí de Holanda, hubiera sido una más bastante, pues generación de jugadores, también estuvo por ahí abriendo el torneo México en contra de la Unión Soviética, de la URSS, cuando todavía existía, donde hubo un empate a cero, pues no, y en México 1986 se inauguró el partido entre Bulgaria en contra de Italia, donde empataron a uno y donde pues está aquella famosa mano de Dios de Diego Armando Maradona en contra de, de Inglaterra, perdón, pero al final logró hacer pues un golazo, pues no ese gol que pues todo mundo va a recordar, al tomar el balón pues desde media cancha, cabe mencionar que Maradona pues tuvo la ventaja de que los cuatro centrales de Inglaterra estaban con tarjeta amarilla, entonces ni uno le iba a entrar ni se iba a arriesgar, pero es un gran gol, la verdad es el, uno de los, bueno, uno de los goles más bonitos de la historia, pero pues el que se ganó el mejor gol a la historia, perdón, en los mundiales, en la historia de los mundiales, también fue en México 86 y fue de Manuel Negrete, así que pues ahí está el efeméride, México 70 y México 1986, recordando que aquella sede la ganó en México 70 bien, y en el 86 pues por la declinación de aquellos momentos que se vivían con las guerrillas de las FARC y todo eso, en Colombia pues declinó y decidió la FIFA pues no organizar ahí el torneo, ¿no? Y pues rápidamente vamos a pasar a la sección local, a la sección que nos proporciona Son Deportes, un saludo para Ernesto Arredondo y Paco también que anda por ahí, que siempre están a la hora del día subiendo pues las notas y por ahí dice, o en la Olimpiada Nacional 2019 culminan arqueros con ocho medallas, ¿no? Saúl Peña con tres bronces y una plata, Jorge Zazueta y Nelson Benítez con bronce, Cristian Parra y Vivian Vidal, ellos en conjunto, bronce también, Carlos Lucero bronce, también hubo doce medallas en campeonato nacional de primera fuerza de alterofilia, así como yo estoy de, ¿no? Ana Carmen Torres ganó tres oros, tres oros, pues ahí no más, pues ¿no? Yo los fuera a empeñar fácilmente a la mejor, pero pues no sé si lo fuera a hacer, ¿no? A cualquier casa de empeño. También está por ahí Jessica Reguín con tres oros, pues bastante bien, ya van seis, van seis, más Eva Gurrola ganó dos oros y una plata también, Eva Gurrola bastante conocida aquí en la Ola Roja, una de las potencias que tenemos aquí en Hermosillo, Rodrigo Román con tres platas y pues siguen, pues no, dos bronces para Sonora en hockey sub-19, en los encuentros por los terceros lugares los varones derrotaron 5-1 a los veracruzanos y las damas superaron a Guanajuato, pues ¿no? Y pues lo que la verdad sí quería hacer un énfasis aquí muy grande es en esta, pues ¿no? 17 medallas en los Desert Challenger Games, ¿no? Pues es un, vamos a decir, un torneo para personas pues con capacidades distintas para no, para no pues poner en tema, no, ni que se ofenda a cualquier otro tipo de persona, pues ¿no? Ellos orgullosamente, vamos a decirlo, orgullosamente para el estado de Sonora, para muchos que por ahí tienen manos, pies, todo eso pues que pueden caminar, vaya, ¿no? Y no hacen nada, pues aquí está el claro ejemplo de personas que a pesar de sus adversidades se trajeron 17 medallas, entre ellas Edgar Fuentes, Jennifer Lobos, Jennifer Villalobos, perdón, Jesús Bojorquez, Axel Ruiz se trajo dos oros, Axel, Esteban Morales también se trajo dos oros, Mayra Escalante también se trajo dos oros, Jesús Ortiz también se trajo dos oros y una plata, Yacer Guzmán se trajo plata, Axel Preciado también se trajo plata, Jesús Alejandro Coronado se trajo plata también y por ahí un conocido, Saíd Flores, a quien le mando un abrazo, un saludo, también tuve la oportunidad de platicar con su primo en aquel campeonato que fue a Brasil, pues logró el bronce y Sergio Lozano también en bronce, pues felicidades a la Ola Roja que sin duda, pues no hay más, pues no, siempre lo he dicho aquí, lo he alabado, yo creo que está haciendo bien el trabajo, hay que aplaudir a los que están haciendo esto de una manera bien y grata, ¿por qué? Porque la verdad, pues hay mucho talento, ¿no? Se vienen los Panamericanos, siguen la Olimpiada Nacional, siguen los nacionales donde venimos arrastrando también, por ahí tenemos un poquito de más información, dicen las las voleibolistas, Estefanía Ibarra y Emily Hedrick disputan hoy la semifinal sub-21 del nacional juvenil, ayer derrotaron a Nayarit 21-17 y 21-19 y después en cuartos a Baja California 21-19 y 21-13, pues no, estas chavitas también hay que seguirles la huella, así como también hay que seguírselas para cerrar con el, con lo que es la sección de la Ola Roja, a las hermanas, no, a Grecia y Argentina que están haciendo bien las cosas, obtuvieron el bronce y así consiguieron el boleto para la Copa Panamericana y consiguieron el boleto para ir, fíjense nomás, ¿no? Al Cairo, a competir, les deseamos lo mejor, un abrazo para ellas y un abrazo en general a todos, pues no, los que nos enorgullece transmitir, difundir la noticia y pues también por ahí en lo local, en lo que respecta a lo local, se llevó a cabo la Cibacopa donde pues los rayos de Hermosillo siguen figurando en primer lugar, ahorita se encuentran con 10 partidos, de los cuales tienen 9 ganados, 1 perdido, haciendo una segunda vuelta, pues bastante redonda por ahí, en segundo lugar se encuentran los Mochis, en tercer lugar está Obregón, en cuarto está Jalisco, en Quinto, Zahuaimas, en sexto están las Mantarrayas de la Paz, en séptimo está Mazotlán y en octavo hay que, hay que mencionar, pues no, Tijuana una de las potencias que siempre se ha caracterizado en la Cibacopa, pues hoy se encuentra lastimosamente, pues peligrando, ¿no? Por entrar entre los mejores ahí, vamos a ver, no creo la verdad yo desde mi punto de vista que les vaya a alcanzar para poder mejorar el récord, vamos a ver, yo no soy monividente ni nadie para saber qué va a pasar y en último lugar pues está Culiacán que viene haciendo desde la primera vuelta pues una temporada medio malona por ahí, pues no, así que hay que, hay que mencionar esto, la Cibacopa, como saben se llevó a cabo el día martes donde Hermosillo se llevó la serie y es por eso que sigue nomás con un perdido, ¿no? Así que llegamos a la sección final de lo que es la sección local y vamos a regresar con todo lo que va a ser el boxeo en donde estaremos hablando de las funciones del día de mañana en el Gym Soul de EV Promotion y también estaremos hablando un poquito de lo que es Anthony y Joshua en contra de Andy Ruiz, estamos en Sondeportes.com, vamos a nuestra segunda pausa comercial, en un momento regresamos. ¿Quieres que tu marca realmente venda? Anúnciate con nosotros, así como estás viendo este anuncio tu marca puede estar aquí y llegar a miles de personas en Hermosillo, pregunta por nuestras promociones especiales. Llama en este momento y haz que tus ventas crezcan. Teléfono 109-2700. Revista Incide, el programa del Consejo Integrador de la Construcción, Industria y el Desarrollo Sustentable de Hermosillo, Sonora y México, presenta Incidiendo, el programa de desarrollo sustentable, entrevistas con los expertos, mesas de análisis y todo lo que el mundo de la industria y la construcción tienen para ti. Incidiendo, todos los sábados de 10 de la mañana a 12 de mediodía, por Primera Plana Digital. Buscas una imprinta rápida con la mejor calidad al mejor precio. PP Digital es la solución. Tabloides, invitaciones, volantes, libros y mucho más. Búscanos en Heriberto Aja número 17, entre Zacatecas y San Luis Potosí, en la Colonia Centro. Imprenta PP Digital. Reacción juvenil, el punto de vista de los jóvenes, todos los temas de actualidad, moda, tecnología, redes sociales y más. Todos los jueves de 9 a 10 de la mañana. Reacción juvenil, aquí, en Primera Plana Digital. Primera Plana, el Semanario Sonora. Adquiérelo cada viernes en tiendas OXO participantes y en las instalaciones de Primera Plana. Semanario Primera Plana, el Semanario Sonora. Ya estamos de regreso en su programa Sondeportes.com y como dijimos, hoy se viene la sección en el ring, en donde pues tendremos varias funciones interesantes. Por ahí, Frank quedó de mandarnos la... bueno, no le voy a echar la culpa porque yo tampoco se la pedí, ¿no? Pero quedó de mandarnos por ahí las funciones completas, pero igual ahorita se estará llevando o se está llevando a cabo el pesaje en donde pues esperemos y todo salga bien, todo por ahí pues se lleve de forma adecuada, que no haya por ahí ningún tipo de arreglos turbios como suele suceder en algunos casos, pero pues bueno, pues no. Como les dije ahorita en el bloque anterior, yo no soy monividente para adivinar, pues ¿no? Así que el día de mañana en el gimnasio Solidaridad, Leveco y Arizona se estará llevando a cabo pues la función de EV Promotion en donde tendrá participación Javier La Máquina Lucero, el Chapo Castro, estará por ahí también en Guatepaes, estará aquí en Chukinaba, también estará Sergio Lloreme Mendoza, estará lo mejor de lo mejor, aunque falta lo mejor todavía, pero yo creo que va a ser una buena cartelera para todos aquellos que pues sabadito, quincena, ¿por qué no ir al box? ¿no? ¿por qué no apoyar al talento local ahora que lo tenemos pues a la vuelta de la esquina? Vamos a decir, entonces yo creo que por ahí primero que nada felicitar a Frank, que por ahí está haciendo bien las cosas, tiene peleas, está desarrollando bien, hay personas que dicen que expone que a los mismos peleadores, obviamente cada peleador, vamos a decirlo, que va debutando, hay otros que son profesionales aquí o únicamente en el estado, yo creo que ellos se están desarrollando para después ir a competencias internacionales o ir por títulos internacionales, ¿por qué? por lo siguiente, y este es un punto muy, muy personal, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera, si yo tengo un peleador de 11 peleas, valga mi la redundancia, y digo, no, pues lo voy a tirar al matadero a Tijuana, ¿no? Entonces a mí me van a criticar porque mandé a un chavo que apenas tiene 11 peleas y allá me lo maltrataron, pero si ya el chavo aquí está consolidado, pero todavía no está preparado para ir a viajar a cualquier, al matadero, como decimos, perdón por la expresión, si a algunos le ofende, yo creo que, y pierde, también se trae un mal resultado, vienen las críticas duras de que ya era hora, de que, 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 porque si ya tiene experiencia, entonces ahí es donde viene el doble discurso, pues, ¿no? Por un lado te critican porque mandas al, al, al inmaduro, y por otro lado te critican porque mandaste al maduro y no pudo sobresalir, pues, ¿no? Esa es la doble cara que a veces muestran algunos analistas, ¿no? Cada quien tendrá su punto de vista, así como yo tengo el mío y también será criticado, pero pues, entre las críticas sean constructivas o sean, las que sean, para mí, pues, van a ser buenas y objetivas, pues, ¿no? Siguiendo con el tema, pues, como dijimos, ya se llevó a cabo la rifa donde por ahí el señor Francisco me, me, me pidió que omitiera el apellido y también Gabriel se llevaron su, su boletillo por ahí, siguiendo la dinámica, entonces, quiero felicitarlos a todos ellos, el, el día lunes se estará subiendo la foto allá, en el, en el gimnasio, en donde se, pues, están los participantes y se les hará entrega de sus boletos, pues, ¿no? Así que están todos invitados, hay que apoyar al talento local, va a haber música, va a haber buen ambiente, eh, totalmente familiar, totalmente sano, por ahí se rumora mucho de que se pone la gente muy pesadona, y pues, ¿no? Pero, pues, me imagino que en un ambiente boxístico, ya, obviamente, alguien que se quiera poner al vuelo con otro, yo creo que, pues, ya la pensaría un poquito más, pues, ¿no? Pero, en sí, están todos invitados, como ya lo saben, desde las siete de la tarde, en el gimnasio Solidaridad, Rebeco y Arizona, la casa del boxeo aquí en Hermosillo, en donde tendremos, pues, como dijimos, a los mejores talentos que ya tuvimos por aquí a Chukinaba y a la máquina Lucero, Javier Lucero, a quien le mando un gran saludo, entonces, pues, también le mando un saludo a Frank, Frank, que por ahí estuviste cumpliendo años el día miércoles, eh, que ha estado aquí sentado con nosotros, eh, creo que cumplió 20, 21 años, si mal no recuerdo, entonces, eh, felicidades, deseo, pues, todo el éxito del mundo, que lo sigas llevando a cabo, que sigas desarrollando esa pasión que tienes por el boxeo y cómo ha sido creciendo en esto, pues, ¿no? Así que, un abrazo gigante y, pues, ya vamos a dejarte de hacer la barba, porque ya nos regalaste boletos y ya nos regalaste otras cosas, pues, ¿no? Ahora vamos a pasar a lo que es la, pues, el día de mañana en la pelea internacional, Anthony Joshua en contra de Andy Ruiz, bueno, va a ser una pelea bastante difícil para Andy Ruiz, eh, sabemos que es un peleador que tiene solamente una derrota, tiene, eh, tiene 11 peleas más que, que Anthony Joshua, pero, pues, con la diferencia de que Anthony Joshua, desde mi punto de vista y viendo, pues, lo que vi, los entrenamientos y todo, yo creo que está mejor, está mejor preparado, viene de noquear, viene, pues, de ser un peleador catalogado como los mejores en la, si es que no es el mejor libra por libra en la categoría que es la de los pesados, tiene todos los títulos por haber y los que quieran inventarle y al que le quieran poner también se lo quita, yo creo, por ahí se cataloga como, pues, el Mike Tyson, ¿no? El Mike Tyson de, de, de la época moderna o por lo menos yo lo veo así, no sé, ustedes expertos del boxeo, pues, tendrán sus puntos para criticarme o no, pues, no, que, que cosa que, que para mí, pues, sería, pues, pues, más retroalimentación que otra cosa, estaría muy bien, pero, pues, yo creo que Andy Ruiz, eh, no le veo una posibilidad, ayer estuve viendo algunas peleas, estuve viendo los rivales, yo creo que son rivales que no, no figuran tanto en la élite del boxeo, quizás lo de Anthony Joshua tampoco, ¿por qué? Porque no son muy conocidos, pues, no, vamos a resaltar esto, en los pesos pesados que casi no son por ahí muy difundidos, eh, es más difícil conocer a los campeones, obviamente a Anthony Joshua porque ha estado dando la campanada al derrotar a uno de los hermanos Klitschko, quitarle el invicto, el invicto, perdón, y de paso, pues, creo que retirarlo, ¿no? Entonces, yo creo que Anthony Joshua se lleva a la pelea, no sabemos si vayan aquí a Andy Ruiz, esperemos que no, yo veo a Andy Ruiz perdón, bastante lento, perdón, por la expresión que haya usado, veo que no, si se le complica la pelea, va a ser bastante difícil, va a ser bastante complicado poder llevar a Anthony Joshua que a pesar del peso que tiene, ¿no? Sabe boxear, sabe mover bien la cintura, sabe conectar, que es lo más importante, entonces, yo creo que no hay posibilidad, no va a haber historia, no va a haber sorpresa, como mexicano me duele decirlo, pero pues, eh, no creo la verdad, estamos hablando de dos mundos distintos, hay que saber y hay que afrontar la realidad a veces, es por eso que, pues, uno también se caracteriza por ver las formas, pues, de ver, de cómo no hay posibilidades, pues, ¿no? Como dice por ahí el dicho de Chávez, las varas perdidas existen, pero yo creo que la fuerza y la potencia que tiene Jocho en los brazos contra los que nos va a mostrar Andy Ruiz, no creo que le vaya a cansar, no creo, la verdad, simplemente al, al México americano, va, va a salir, es un valiente, eso hay que aplaudirlo, por eso es lo que me llena de orgullo, que va a salir a pelear contra el campeón invicto de los pesos pesados y mejor libra por libra en su categoría, pues vamos a ver, pues, no le deseamos lo mejor, le deseamos todo el éxito del mundo y así vamos a nuestra siguiente pausa comercial para regresar con todo lo que fue el fracaso de la sub-20 de los chavos, también por ahí Chelsea quedó campeón en la Europa League y también por ahí vamos a tener algunas novedades de los jugadores que están llegando a los equipos de la primera división y también por ahí un pequeño, una pequeña plática sobre Simbarrón de Sonora, estamos en sondeportes.com, en un momento regresamos. ¡Buscas una imprenta rápida con la mejor calidad al mejor precio! PP Digital es la solución. Tabloides, invitaciones, volantes, libros y mucho más. Búscanos en Heriberto Aja número 17, entre Zacatecas y San Luis Potosí, en la Colonia Centro. ¡Imprenta PP Digital! Las notas del espectáculo, cultura y sociales, con el estilo inigualable de Oscar Colibrí. No te debes perder Colibrí Cosas, este y todos los viernes, de 10 a 11 de la mañana. ¡Claro! Por Primera Plana Digital. ¿Quieres que tu marca realmente venda? ¡Anúnciate con nosotros! Así como estás viendo este anuncio, tu marca puede estar aquí y llegar a miles de personas en Hermosillo. Pregunta por nuestras promociones especiales. Llama en este momento y haz que tus ventas crezcan. Teléfono 109-27-00 Primera Plana, el Semanario Sonora. Adquiérelo cada viernes en tiendas Oxxo Participantes y en las instalaciones de Primera Plana. Semanario Primera Plana, el Semanario Sonora. Acompaña Alma Loreña Valencia en su programa, Café 40. Entrevistas y temas de y para mujeres que los hombres tienen que saber. Todos los martes y viernes a las 9 de la mañana, con repetición a las 3 de la tarde. Recuerda, martes y viernes, no te lo pierdas, Café 40. Tenemos una cita. Un programa exclusivo de Primera Plana Digital. Ya estamos de regreso en su programa Sondeportes.com. Por ahí estábamos entreteniditos, por ahí nos agarraron en curva. Pero estamos, como les dijimos, a través de nuestras distintas plataformas digitales. Nos puede seguir en Facebook, en Primera Plana. Por ahí también va a encontrar algunos otros contenidos, como los son Café 40, el Colibrí que se acaba de ir por ahí. También está el señor Ruiz Quirín con las noticias de primera mano. Y también por ahí están los chavos de Reacción Juvenil. Y si no me equivoco, el sábado está Inside Dog por ahí. Así que, pues, amplia, amplia la programación. Hay que seguirla. Y, pues, seguimos con lo que respecta al fútbol, ¿no? Bueno, al fútbol, ¿no? Me escuché como que medio argentino, al fútbol. Pero, bueno, el día de ayer, del día miércoles, perdón, México, México, la Selección Sub-20, aquella que anunciaba en meses anteriores que podría ser uno de los candidatos a llevarse el título en el Mundial Celebrado en Polonia. Eh, pues, lamentablemente no fue así. Se les volteó el pastel por ahí. Eh, se les volteó la tortilla. Yo creo que México fue un equipo sin ideas. Jugadores que no han debutado en primera división. Llegó por ahí Diego Lainez, JJ Macías, que venía de hacer, fíjense nomás, venía de hacer 11 goles con el equipo de León, jugando contra tipos más grandes que él, ¿no? Y no pudo hacer ningún gol en contra de equipos, eh, jugando contra tipos de su edad o menores, pues, ¿no? Ahí está la diferencia de lo que es, eh, el compañerismo y el individualismo, pues, ¿no? JJ Macías luchó, peleó, hay que, hay que resaltarlo. Pero, pues, no, no es lo que los medios nos querían vender en este caso. Yo creo que por ahí lo sobrevaloraron. Así como también hay que criticar a Diego Lainez, que viene de jugar de España, del Real Betis, aunque tuvo bastante tiempo de inactividad. Es una, es un gran jugador, campeón con América, pieza clave. Entonces, yo creo que, no sé qué le pasó a México, la verdad. Diego Ramírez, hijo de Chucho Ramírez, ex campeón con la selección sub-17, aquella selección del sub-17 2005. De Giovanni Dos Santos, de Carlos Vela, de César Villaluz, de Efraín Juárez. Es, de bastantes jugadores que ahorita, pues, ya se encuentran algunos por ahí perdidos, pues, ¿no? Eh, también obtuvieron la, la, eh, también el título aquí en el Mundial, en el 2011, si mal no recuerdo. En contra de Uruguay, con aquella selección de la Momia Gómez, de Giovanni Casillas, eh, de este, bueno, se me van los nombres, eh, Espericueta. Había bastantes jugadores en aquel partido épico en contra de Alemania, con gol de la Momia Gómez, que le dio el acceso a la final. Pues, todo eso México lo fue englobando, se fue segmentando, fue diciendo, eh, la FIFA es una potencia, México, para, en las selecciones menores, y pum, nos caemos. Cuando íbamos con las mejores expectativas, eh, para el Mundial, por ahí faltó Jonathan González, que cabe mencionar que Monterrey no lo quiso prestar. Eh, esperemos que haya una sanción, aunque dentro del marco legal, eh, en, en lo que, eh, respecta al fútbol y de la Federación Mexicana del Fútbol, Monterrey se podía haber obligado a no prestar al jugador, cosa que hizo, y pues, lamentablemente, eh, no hubo un medio campo equilibrado, que sin duda la Bomba González lo hubiera por ahí mantenido de otra manera más, vamos a decirlo, más correcta, por ahí, eh, también hubo algunas ausencias, pero bueno, pues no, que sigue, que sigue la Copa América, algunos de estos chavos no creo que vayan a estar en, en la Copa, en la, perdón, en la Copa Oro, en la Copa América nos echaron de una patada por ahí, eh, pero pues bueno, pues no, la Copa Oro va a ser bastante accesible, Canadá, Martínica y Cuba, y yo creo que por ahí va a despertar el Chicharito, ah, no, Chicharito no va a estar, es la oportunidad para que los jugadores, eh, que el torneo pasado donde estuvo el señor Juan Cambios, Osorio, y el señor Pompilio, eh, y fracasaron también al perder contra Jamaica en la Copa Oro en la edición pasada, en la cual quedó campeón en Estados Unidos, era el chirrival de la, de la confederación, yo creo que es hora de que varios jugadores como Pizarro, eh, en aquella ocasión estuvo el, el, Cubo Torres, eh, hoy va a ser distinto, pues no, hoy viene una generación nueva, pero aquellos que les tocó jugar en aquel tiempo, yo creo que es la revancha, ¿por qué? porque era cuando Pizarro venía a ser campeón con Chivas, entonces era para que Pizarro y hubiera dado el salto, y quizás no estuviéramos hablando de que fue, eh, se quedó en semifinales con Monterrey, sino de que estuviera a lo mejor participando en alguna liga europea, que para mí en lo personal Pizarro es un gran jugador, un poco, llegó a Monterrey y se le quitó la soberbia, ¿no? Eso cabe mencionar que era un jugador por ahí muy soberbio, muy criticado, eh, pero pues en Monterrey, pues son las, vamos a decir, las formas, pues no, bueno, eh, yo creo que no es lo mismo tener de jefe a Jorge, a Jorge Vergara, que tener de jefe a Luis Miguel Salvador, entonces, eso, un señor que sabe de fútbol, que jugó un mundial, a un señor que pues, eh, saca leche y otros productos, ¿no? a vender, y ahorita pues lo desfalcó la esposa, pero pues ya se acaba de ir el colibrí, que es el de espectáculos, así que, pues, vamos a ver qué pasa, pues, ¿no? Eh, tocando otro tema, pues para ya cerrar con lo que fue la eliminación de México Sub-20, primera vez que México queda en último lugar, y obviamente va a quedar como el peor equipo, bueno, ya nos hizo un favorcito por ahí Honduras, al perder 12-0 en contra de Noruega, con nueve goles del delantero, por ahí se me olvidó anotar el nombre, nueve goles, ¿no? En un partido yo creo que ya no lo alcanzan, es el nuevo campeón goleador, entonces, eh, lo digo porque, pues, son seis partidos, pues, no, hay muchas veces donde les toca a ellos, pero ojalá y pues, sea una lección, ¿no? Sea una lección, eh, y sobre todo que al delantero, pues, no se le acaben los goles, ¿no? Que es lo que sucede cuando algún delantero delantero por ahí anota un triplete, un doblete, eh, entonces, se le empiezan a acabar los goles, y es ahí donde vienen las críticas, pero sabemos, pues, que los delanteros en cualquier momento pueden cambiar el rumbo de un partido, pues, ¿no? Así que México queda eliminado con solamente un gol anotado contra Italia, eh, con el producto del Roberto de la Rosa, al minuto 37 del primer tiempo, o sea que duraron, eh, aproximadamente 63 minutos, eh, más 180, que vendrían siendo aproximadamente 243 minutos sin anotar gol, sin conocer, sin hacer al pueblo mexicano festejar un gol, entonces, yo creo que sí es un fracaso, Diego Ramírez, eh, por ahí, habrá que platicar, viene el Sub-22 con el Potro Gutiérrez, a ver cómo, ah, no, perdón, con Jimmy Lozano, que, a ver cómo le va, por ahí comentaba Jorge Ramos, eh, Churro, que, que, pues, a ver qué le pasa, porque venía, pues, de ser comentarista en una televisora, entonces, pues, esperemos a ver cómo le funciona a, 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 perdón, a, a este Jimmy Lozano, exjugador, pues, de varios equipos, pero donde, pues, más sobresalió su carrera, obviamente fue en Pumas. Eh, entre otras cosas, pues, ahora vamos a pasar con lo que fue el día miércoles, Chelsea, campeón de la Europa League, así que, por ahí, felicitar al equipo londinense, que se llevó un claro 4-1 en contra de Arsenal, también de Londres, en un duelo por ahí, un pique bastante fuerte, por ahí, la cuestión que me queda a mí, la duda es, ¿por qué nunca se pudo enfrentar dos españoles en estas competiciones? y si se puede enfrentar alemanes, eh, ingleses y otro tipo de, y otros países, pues, no, eh, yo creo que Chelsea hizo un gran trabajo, eh, se llevó, el torneo, la Europa League es un torneo muy, vamos a decirlo, eh, pues, son los campeones y los eliminados de la fase preliminar de la, de la Champions League, que la Champions League es donde están los campeones, pues, no, pero campeones, digo, de Grecia, de Portugal, de, no de Portugal, no todavía entran a la Champions League, de Holanda, son, entonces, son séptimos lugares de España, de Alemania, entonces, son equipos medianos, pues, no, y tener al Chelsea entre, pues, y al Arsenal entre, pues, los campeones, entre los disputantes por el título, yo creo que era muy obvio, bastante obvio, que, pues, iban a llegar a la final, así que, ganaron 4-1, con goles de Oliver Giroud, el primero, el francés, el español Pedro, y en dos ocasiones, el nuevo jugador del Real Madrid, Eden Hazard, el belga, eh, así que, pues, esperemos le vaya bien, y, pues, se despide con un título, o no, así que, felicitar a, a Chelsea, y, también, tenemos por ahí, mañana, no se pierdan la gran final de la Champions League, también, juego entre ingleses, eh, Liverpool, en contra de Tottenham, no hice ningún anuncio publicitario, así que, no, 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 no hay problema, ah, en punto de las 12 de mediodía, por ahí, se hablaba de las 11, 12 de mediodía, está programado, para que no se lo pierdan, desafortunadamente, pues, yo no la voy a ver, pero, pues, por ahí vamos a estar pendientes, así que, eh, a quién le van, apuestas, Liverpool, eh, Tottenham, yo creo que Liverpool, después de ese 4-0, de aquella remontada, viene motivado, lo malo aquí es que, cuando ganan los partidos estos, eh, yo creo que si a la siguiente semana fuera, la, la, vamos a decir, la final, eh, Liverpool llega súper motivado, aunque Tottenham también dejó tirado en el césped, a, perdón, a, 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 a Ajax, perdón, de, de, que quedó, que eliminó a la Juventus, de la misma manera, entonces, yo creo que, hubiera sido, va a ser un gran partido, pero si hubieran llegado en el momento, después, de que cada quien hizo su logro, yo creo que hubiera sido un partido espectacular, este se llevará a cabo en el Wanda Metropolitano, obviamente tenía que ser así, en Madrid, España, estrenando el Atlético de Madrid, eh, estadio, obviamente lo iban a hacer ahí, ¿por qué? Porque, pues, los récords de audiencia son increíbles, y ya para cerrar con el programa, eh, también el día de ayer se llevó a cabo pasando otro tema, que se me olvidó, eh, por ahí, el día de ayer, los Warriors, en contra de los Raptors, en la NBA, pues los Raptors se llevaron el primero de la serie, en lo que son las finales, por ahí, usted, que le guste apostar, que, que, porque sabemos que el básquetbol es más de apuestas, más de, cuántos puntos va a echar fulano, sultano y mengano, entonces, pues, eh, los Raptors se llevaron el primero, el segundo juego va a ser el día domingo, a las seis de la tarde, también, para que estén pendientes, grandes partidos, gran actuación del, del guardia de los Raptors, que se me fue por ahí el nombre, eh, falta, falta Kevin Durant en los Warriors, Curry no pudo, por ahí, Clay Thompson y sus aberrantes, de, eh, pues, eh, también Damon Green, también este jugador, eh, se me fue el nombre, también, haciendo, pues, algunas cosas que, pues, no se valen, poniendo en el básquetbol, así que, pues, es toda la información que tenemos por el día de hoy, viernes, ya lo sabe, México fracasó totalmente en el Mundial Sub-20, eh, por ahí, se me olvidó también decir, Juan Pablo Vigón, eh, y Martín Barragán llegan a Pumas, por ahí, se decía que llegaban a América, pero no, no llegaban a América, llegaban a Pumas, también, eh, otro, otra contratación, se decía de Alan Pulido al Cruz Azul, eh, Diego Reyes, eh, creo que llega a Tigres, entonces, el lunes ya le vamos a tener toda la información completa de lo que va a ser las contrataciones y lo que se viene de cara, pues, ¿no? Así que, eso fue Sondeportes.com, en este viernes 31 de mayo, recuerden, Vox, el día de mañana, eh, la final de la Champions, así que, no hay pretextos para pasar un sábado sano, viendo el fútbol, luego, el, y asistir a las peleas, ya, si se quieren, mmm, quitar la sed, de, pues, ya es cuestión de, de ustedes, pues, ¿no? Así que, esto fue Sondeportes.com, Karina, Margarita en las controles, y Hugo Tellech, les decimos, adiós. Buscas una imprenta rápida con la mejor calidad al mejor precio. PP Digital es la solución. Tabloides, invitaciones, volantes, libros y mucho más. Búscanos en Heriberto Aja número 17, entre Zacatecas y San Luis Potosí, en la Colonia Centro. Imprenta PP Digital.